Les habla la delegación de Cuba, país insular situado a la boca del gode México en el mar Caribe. Habla Cuba además en su condición de país agredido. Todas estas características son las que han colocado a nuestra nación en los primeros planos de las noticias del mundo entero, a pesar de su pequeñez, de su escasa importancia económica y de su poca población. En esta conferencia, Cuba expresará su opinión a través de los distintos prismas que configuran su peculiar situación en el mundo. Pero basará su análisis en su condición más importante y positiva, la de un país que construye el socialismo. En su condición de latinoamericano y subdesarrollado, se unirá a las demandas principales de los países hermanos y en su condición de agredido, denunciará desde el primer momento todas las maquinaciones tramadas por el aparato de coerción del poder imperial de los Estados Unidos de América. Las agresiones de los Estados Unidos a Cuba se iniciaron prácticamente apenas triunfada la revolución. En su primera etapa se caracterizaron por ataques directos a los centros productores cubanos. Posteriormente, estas agresiones se caracterizaron por medidas dirigidas a paralizar la economía cubana. Se trató de privar a Cuba a mediados de 1960 del combustible necesario para el funcionamiento de sus industrias, sus transportes y sus centrales eléctricas. Por presión del Departamento de Estado, las compañías petroleras norteamericanas independientes se negaron a vender petróleo a Cuba o a facilitarle buques tanques para el traslado de aquel. Poco después se trató de privarla de las divisas necesarias para su comercio exterior. En el éxito de esta conferencia están puestas también nuestras esperanzas y las uniremos cordialmente a las de los pobres del mundo y a los países del campo socialista, poniendo todas nuestras escasas fuerzas al servicio de su triunfo. Muchas gracias.